Ahí vamos, a ver cuánto sabe que hay de esto. Preparada, lista, ahora. El signo representado por dos peces, ¿es Pisis o es Acuario? Acuario. Pisis. Trataciones entre el 21 de marzo y el 20 de abril pertenecen al signo de Acuario o de Aries? Acuario. Aries. Cada una de las 78 cartas que componen la baraja del tarot se llaman Arcanos o Arcadios. Arcanos. Bien. ¿El pavo real es un signo del horóscopo maya o chino? Maya. Bien. Bien. Famoso astróloga de origen español que afirmaba haber sido pareja del abuelo de Ricardo Ford, ¿Lili Zulos o Chira? Lili Zulos. A Chira era. ¿Cuál es el horóscopo representado por 21 árboles, el egipcio o el senta? El egipcio. El senta. La Argentina declaró su independencia el 9 de julio, por lo tanto es del signo de Leo o de Cáncer? 9 de julio, Leo. Cáncer. Cáncer. Signo del horóscopo chino representado por un animal mitológico que no existe en la realidad. ¿Un unicornio o el dragón? Dragón. Dragón, correcto. Los mellizos que representan al signo de Géminis son hijos del dios mitológico Zeus o Júpiter? Júpiter. Zeus. ¿Cuál es el disco de Luis Miguel que lleva por título el nombre de su signo? ¿Escorcio o Aries? Escorcio. ¡Aries! ¡No! ¿Qué? ¿No pegaste una? O sea, nada. No, no, no estoy seguro de que falle. No, no, evidentemente no, pero tranquila. Es el primer juego, no pasa nada. ¿Ni uno metió nada? Tres. ¡Ah, tres! ¿Me puse tres? No, metí tres. Bueno, tres. Chicos, menos de tres. Menos de tres de ti, vamos a ver cómo le va a rotar.